vamos a suponer que este es un m0 yo ya trabajé con el m0 y lo tuve que vender para poder hacer estas comparaciones o para poder hacer esta plática necesito suponer que este es un m0 y que tú te identifiques con él como el m0 de chain link bien la pregunta milenaria que todo mundo se hace alguna vez en su vida como audiófilo es que es mejor un DAC o un DAP la respuesta y de una vez no tiene solución no tiene una respuesta que yo me pueda considerar me hago para allá o me hago para acá porque porque en calidad de audio ambos me han ofrecido las mismas satisfacciones yo te voy a poner como ejemplo a mí mismo yo en un principio pensaba que no había nada mejor como enchufarle a mi celular un DAC y con eso ya yo podía superar lo que hace un dispositivo de audio portátil falso estaba equivocado no lo hace mejor lo hacen igual pero para poder responder esa pregunta también tenemos que individualizar con cada ejemplo porque por ejemplo tenemos estos dacs portátiles pero si los pones a competir contra el cancube pues evidentemente ahí ya no va a ser lo mismo este sigue siendo un DAP en cuanto a cuestiones de física y de ingeniería este dap fíjate nada más cuántas veces cabe este dragonfly dentro de este DAP inmenso por eso te comento es muy difícil hacer esa apreciación necesitas y lo que te doy yo el mejor consejo es saber identificar más que la calidad del chip DAC que llevan adentro es la capacidad de la amplificación es ahí en donde vas a encontrar posiblemente las diferencias que tú andas buscando sin embargo ahí te va otra consideración hay que aceptar que la mayoría de los equipos que utilizamos tanto tú como yo por lo general son equipos EMS o equipos OVEREAR de bajas necesidades de energía es decir si tú tienes supongamos unos BLONT 03 los BLONT 03 tienen capacidades o exigencias mínimas para ser amplificados correctamente y ahí es donde regresamos otra vez a esa disyuntiva cuál es mejor si el BLONT 03 es capaz de ser llenado por este y por este entonces cuál es la diferencia entre ambos así que necesito que desde este momento y desde audio marranos te dejes de llevar por cuál te ofrece mejor calidad de audio ojo calidad de audio no amplificación en calidad de audio y entiéndase la calidad de audio como el trabajo que hace el chip DAC estamos prácticamente iguales no hay diferencias amplificación puede que éste amplifique un poco mejor que el M0 pero repito los audífonos que utilizamos hoy en día no necesitan tantas cuestiones muy escandalosas para poder ser llenados y poderle sacar todo su poder resolutivo otra cosa si te pones a comparar distintas gamas de estos aparatos van a seguir también perdiendo en este caso los DAC pero volvemos a lo mismo si los DAC pequeños se enojan y les mandan a hablar a los DAC de escritorio como estos dos que tenemos aquí pues entonces ahí ya el Cancube empieza a flaquear sin embargo ahí te va otra cosa este DAC por ejemplo no tiene ninguna salida para poder ser escuchado necesita fuerza un amplificador y este amplificador aunque es amplificador y DAC estos dos salidas que tiene acá no tienen la suficiente potencia que te ofrece el amplificador del Cancube entonces ya me entiendes ya me entiendes por qué no hay una respuesta sólida una respuesta contundente a tu pregunta el mejor consejo que te puedo dar yo amiguito cladero audio marrano es que mejor te pongas a estudiar las características de cada equipo en particular la respuesta a esta pregunta se encuentra en lo particular de cada aditamento al que tú le eches un ojo por ejemplo lo que si sería válido preguntar es que es mejor audio marrano comprarme un Dragonfly Red o comprarme un M0 fíjate muy bien lo que te voy a decir en claridad de sonido el Dragonfly Red en nitidez en lo que tú quieras es mejor el Dragonfly a mi consideración que el M0 aquí si gana si gana el Dragonfly sobre el M0 pero si tú pones este que es el Aibazo a competir con el Cancube pues cabrón evidentemente que el Cancube se lo come completo ahora el M0 me está pidiendo un Round 2 aquí ya lo destroné por culpa del Dragonfly pero mira si es cierto por ejemplo el M0 te soporta y te decodifica DSD y el Dragonfly Red no ahí va otra consideración si nos ponemos a escuchar DSD en el M0 le parte su mandarina en gajos al Dragonfly porque el Dragonfly ni siquiera tiene la posibilidad de hacer eso tiene que hacer una conversión de DSD a PCM y pierde mucha calidad el sonido y entonces aquí si gana el M0 he ahí la dificultad y he ahí porque nunca has encontrado una respuesta en concreto de cuál es mejor porque entre DAC versus DAP en un concepto general no hay un ganador necesitas irte a lo particular de qué o de cuál modelo le echaste un ojo espero que haya quedado claro espero no herir susceptibilidades aquí no estamos para caerle bien a nadie ok amiguito ¿qué opinas? ahí nos vemos adiós adiós Gracias por ver el video